desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en el campo con un día de bastante viento el que tenemos y aire además muy frío dispuestos a continuar en la construcción de una incubadora casera más concretamente con el termostato que nos está ocupando que ya el pasado fin de semana os decíamos cómo conectarlo y hoy vamos a ver cómo se programa con esto ya tendremos un paso importante en la construcción de una incubadora aquí tenemos al protagonista de nuevo en el día de hoy y digo de nuevo porque la pasada semana veíamos explicábamos cómo se conectaba este pequeño controlador de temperatura el w 3230 y hoy lo que vamos a ver es cómo se programa cómo meternos por el menú y programar los distintos parámetros para el tema de incubación que es lo que nos interesa porque este pequeño controlador de temperatura tiene un margen tan amplio sobre el que trabaja de temperatura que se utiliza también para el tema de frío pero ya digo fácil es la conexión como ya pudimos ver la semana pasada y hoy vas a ver también qué fácil es también su programación primero para quedarnos de cómo es el manejo de las teclas que trae este pequeño dispositivo pues ya veis que trae muy pocas aquí en este extremo veis para encenderlo y apagarlo ser para acceder al menú y para ir haciendo los cambios de cada uno de los parámetros pues tenemos hacia arriba o hacia abajo ahora mismo se ha encendido la luz porque tenemos ahí la luz como indicador de fuente de calor de cuando el relé está dejando pasar o cortando la corriente y en fin pero hoy lo que nos interesa es esta pantalla que veis en primer plano y cómo podemos navegar por los parámetros primero os voy a explicar cómo y después iremos viendo para qué sirve cada uno de esos parámetros que nos podemos encontrar si dejamos pulsada la tecla set rápidamente empezarán a aparecer ahí lo tienes p0 pulsamos p1 volvemos a pulsar p2 p3 p4 p5 p6 p7 y p8 son los parámetros de ajuste de este pequeño controlador de temperatura por ejemplo cómo ir modificando cada uno de ellos pues si dejamos pulsado ahí está p0 que es el primero de ellos y le damos a las teclas de hacia arriba o hacia abajo y se apaga la luz de golpe porque antes lo teníamos seleccionado en calor que es lo que nos interesa y le hemos dado a la sede cooling que ahora estaría preparado para frío si accedemos de nuevo y cambiamos y le damos de nuevo a la h a hit in pues lo tenemos de nuevo beige se ha encendido la fuente de calor lo tenemos preparado para la incubación vale es el primer ajuste ahí es donde tenemos que seleccionar la h vale porque si seleccionamos la fe lo programaríamos para frío y entonces pues para el tema de incubación no nos serviría abrimos un poquitín plano y ya habéis visto que los parámetros si no se toca pues rápidamente cambia veis si lo dejamos pulsado automáticamente si no tocamos en unos segundos veis se quita pero ya habéis visto que pulsando aparecen todos esos parámetros veis pulsamos p1 p2 p3 p4 p5 y así hasta el 8 volveríamos a empezar y cada uno de ellos pues activando arriba o abajo iríamos cambiando esos valores predeterminados que trae de fábrica ahora lo que voy a hacer es decirte para qué son cada uno de ellos el p0 habéis visto que es para seleccionar entre frío y calor si nos vamos al p1 pues el p1 es para escoger el diferencial de temperaturas en grado ahí seleccionamos pues el diferencial por ejemplo el margen entre encendido y apagado si vamos a programar entre 37 y 38 pues ahí va un diferencial de un grado no prácticamente seleccionando la máxima y la mínima en este dispositivo pues prácticamente el diferencial pues los adaptamos a esa diferencia que hayamos escogido en la que queramos incubar no de 37 a 38 va bien pero por ejemplo si quisieras afinar un poquito más podría seleccionar perfectamente entre 37 y medio y 38 si nos vamos al p2 que es el siguiente parámetro veis qué fácil pues el p2 es para marcarle el límite de temperatura superior en este caso pues ya que estamos hablando de 38 pondríamos 38 el termostato cuando llegara a 38 grados automáticamente pararía si nos vamos al p3 veis dejamos pulsado y tocamos hasta que aparezca pues el p3 pues el p3 es el límite inferior de temperatura ahí podríamos poner por ejemplo 37 y nuestro termostato pues estaría funcionando entre 37 y 38 grados que quiere decir con esto pues cuando llegara 38 se apagaría y se quedaría apagado hasta que la temperatura cayera a 37 grados ahí nuestro termostato volvería a conectar la fuente de calor vamos a ver si pulsamos llegamos hasta el p4 pues el p4 pone en la tabla de valores de este termostato corrección de temperatura que es el tema de corrección de temperatura es lo que nosotros llamamos la calibración la calibración consiste ya tenemos vídeos pero te lo voy a explicar rápidamente es que si tú por ejemplo tienes un termómetro en el interior para medir la temperatura que hay en la bandeja de huevos y te marca por ejemplo 37 pero tu termostato te está marcando 38 pues hay que calibrar para que realmente decirle al termostato que se está equivocando y que tiene un margen de error de un grado entonces ahí subiríamos o bajaríamos esa temperatura hasta que coincidieran ya te digo que mirando en nuestro canal tiene ya varios vídeos de cómo hacer paso a paso la calibración si seguimos mirando el tema de ajuste pues tenemos el p5 que es el p5 mirando la tabla de valores pone retraso de activación quiere decir esto que si por cualquier motivo hemos tenido un corte de energía eléctrica pues si le damos por ejemplo 34 minutos este dispositivo no arrancará a funcionar hasta que no hayan pasado lo que le hayamos programado 34 minutos que evitamos con esto pues aunque parezca mentira podemos evitar mucho por ejemplo que venga una subida de tensión en el momento de que se restablezca el fluido eléctrico y quememos el dispositivo entonces si le damos un retardo de un par de minutos no va a pasar absolutamente nada porque tarde dos minutos en activarse pero podríamos salvarle la vida a nuestro termostato más cosas pues p6 programamos pulsamos y llegamos hasta p6 ahora mismo aparece off apagado podemos encenderlo y para qué nos serviría pone que es una alarma por alta temperatura esto viene muy bien viene perfecto porque porque si hemos programado como máxima 38 esta alarma la podemos programar por ejemplo en 39 y así que ocurre que si por cualquier fallo por cualquier error nuestro o por cualquier otro motivo la temperatura pasa de 38 en el momento que llega a 39 el termostato desconecta y corta eso aunque parezca una tontería puede salvar una incubación es algo que yo veo bastante bastante atractivo y estamos llegando ya casi al final porque estamos en el p7 yo creo que ya sabéis veis cómo se llega a los diferentes parámetros no p7 para qué sirve el p7 el p7 sirve porque si ya hemos llegado hasta aquí y hemos programado todo correctamente pues podemos ahí encender el bloqueo y ya aunque le demos a una tecla sin querer o llega el niño de la casa y empieza a toquetearlo pues no cambiará ningún parámetro porque lo tenemos todo bloqueado bloqueado es una tecla que también es simple pero que viene estupendamente porque así evitamos que nadie pueda cambiar lo que hemos programado incluso si si decides algún día prestar la incubadora a un amigo o algo y quiere meterse ahí sin conocimientos a toquetear pues para poder toquetear tiene que quitar esa anulación de funciones de nuestro dispositivo ya digo que es una tontería pero que viene bastante bien y por último el p8 ahí lo tenéis p8 cuya tecla es para resetear y volver a los valores iniciales si por cualquier motivo rescatamos este termostato después de llevar mucho tiempo sin usarlo y queremos ajustarlo de nuevo como estamos haciendo hoy pues simplemente lo podemos resetear en el p8 como veis es un termostato muy económico este controlador de temperatura es muy pequeño como podéis comprobar pero yo creo que tiene un montón de funciones que pueden venir muy muy bien para hacer diferentes incubaciones otro caso es pues ver su duración su fiabilidad en el tiempo para eso pues nada adaptarlo a la incubadora y probar y probar y probar y terminar de sacar ya conclusiones con el uso con el día a día en el campo de batalla como se puede decir nosotros con este vídeo hemos intentado pues explicarte lo de la forma más fácil de la forma más sencilla es un termostato muy bonito que empotrado en la incubadora estéticamente tiene que quedar muy bien y la verdad es que las funciones que trae son bastante bastante interesante el w 3230 bien espero que te haya quedado claro el tema de los ajustes de nuestro termostato hemos intentado explicarlo de la forma más fácil posible para que es fácil y valga la redundancia sea la construcción de una incubadora casera 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 si se da tu caso y deseas utilizar este termostato este controlador de temperatura que hemos elegido para ello desde marchena sevilla andalucía pues gracias a todos por estar ahí y por supuesto daros las gracias hoy más que nunca porque estamos ya en nuestro canal incubadoras caseras muy cerquita de los 90.000 suscriptores muchas gracias a todos y y y y y y y